La Lluvia La Lluvia La Lluvia La Lluvia La Lluvia Miren, el agua nos está ahogando y no hay servicio de agua. Tenemos un río muy grande, pero las personas a veces nos vemos muy necesitadas del agua potable. Cuando yo era niña, yo pastoreaba mis chivos por ahí por la orilla. Era un río limpiecito, cristalino. Ahora usted va al río Ranchería, el río Ranchería está todo contaminado, está sucio, con todos los desperdicios que hay por ahí, por el sur de La Guajira. Hay mucha necesidad por el río, porque mucha cosecha de los huayuques sembraron maíz, huayuques y eso, y todavía vivimos de la madre tierra. Nuestros antepasados buscaban siempre el sitio donde hubiese un arroyo y ellos lo hacían a través de excavaciones manuales, porque ellos no tenían cuando eso, maquinarias pesadas. Actualmente los huayuques son lugares donde en invierno se deposita el agua para la utilización de toda la comunidad. Y en épocas de verano nos abastecemos a través de los molinos de viento. Yo compré el agua aquí a 200, miren la venden a 200 aquí, yo la venden en el barrio a 400 pesos. La gente me llama mucho, pero a veces se forman unos colones que tienen lo mejor dicho que esperar hasta una y dos horas para cargar otra vez. Cada uno su poquitico, para que cada uno tomemos un poquito de agua para lavar un calzoncito. Paseé cinco pozos y no pude recolectar ni siquiera una bandejita de agua. No hay con qué lavar nada. Esta agua que llenamos en estos pozos es una agua muy afectada que le puede hasta darle grano a los niños. Tenemos ya dos meses que no nos cae agua. Y los pozos son pozos que pueden abastecer a la comunidad, son unos pozitos pequeños. Cuando no tengo agua, paso trabajo para la alimentación, para los niños. Sin agua nosotros sufrimos mucho aquí en la casa. Mamá, que quiero agua, agua para tomar, no hay agua. ¿Y dónde yo le voy a conseguir agua? Que mamá, yo quiero bañarme de noche. Mamá, yo quiero bañarme. Ay, mijo, ¿y con qué agua? Me toca ir a llenarle al mar la galoneta de agua para bañar. Mi pueblo feliz es con aguacero, lloviendo. Si no llueve, sufren, sufren los animales, sufrimos nosotros, sufren las plantas. Para todo, todos los seres vivos sufrimos. Y para mí, feliz es que llueva en mi comunidad y en todas las partes donde no llueve. Sin aguacero no hay vida. Vamos a hablar un poquito del agua del litoral. Vamos a hablar un poquito del agua del litoral. De su desembocadura hasta llegar a la mar. De su desembocadura hasta llegar a la mar. Y somos ricos en ríos, pero pobreza al final. Porque el agua en nuestro río no la podemos tomar. Porque el agua en nuestro río no la podemos tomar. Le pido a los mandatarios que nos busquen solución. Le pido a los mandatarios que nos busquen solución. Para ver si por el agua ya no hay más complicación. Para ver si por el agua ya no hay más complicación. Para ver si por el agua ya no hay más complicación.